Enrique Picado del Movimiento Comunal Nicaragüense dio a conocer que con la entrada del invierno la población debe estar preparada para la prevención de enfermedades, entre ellas el dengue. Nuestro alerta es a la gente en los barrios, a las comunidades, tanto en el área urbana como áreas rurales, para efectos de prepararnos frente a una situación deseable, muy importante para la vida del país, para la economía, para la agricultura. Pero también tenemos que prepararnos en materia de la prevención en materia de enfermedades y por lo tanto cuidar de nuestra salud. En este orden hay que recordar que en todos los patios, en todas las casas tenemos huevecillos del dengue. En este caso más bien de los zancudos que de alguna manera originan la aparición del dengue, en tanto los zancudos son vectores de esta situación, pero en este caso si hubiera la enfermedad, de tal manera que estar alertas, cuidando nuestros patios, limpiándolos, evitando cualquier acumulación de basura, de trastes que puedan acumular agua, porque inmediatamente llueve, inmediatamente esos huevecillos se activan y a los días, a la semana, pues ya están los zancudos volando. El Estado afirma que la malaria en algunos municipios como en la costa Caribe han incrementado los casos. En cuanto a que la malaria en los municipios fronterizos con la costa Caribe, la red comunitaria, la gente organizada, en general las comunidades deben de ser un muro de contención frente a brotes epidémicos que se tienen por aquellos lados, hay bastante afectación, de tal manera que no sea transmitida para estos lados. Ahí la red comunitaria juega un papel importante en cuanto a la prevención, a la educación comunitaria, a la información, porque la malaria, pues igual que el dengue, es una enfermedad que afecta, que genera muertes, ojalá que no, pero hay que estar al cuidado y ya no digamos por estos lados la situación del dengue, incluso vinculado al tema de las lluvias. Noticias 12, Darlen Tellez.